...Variana de Venezuela, Estado Ciudadano Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Timoteo Zambrano Guedes. Diputado Carreño, diputado Carreño, por favor. Diputado Carreño, por favor, siéntese. Diputado, por favor, siéntese. Siéntese, diputado. Adelante, diputado Zambrano. Adelante. Adelante, diputado. Gracias, diputado. Gracias, señor presidente. Sí, yo no puedo asistir a esa comisión, en primer lugar, porque no soy miembro de ella, ¿no? Pero además, la asistencia o no asistencia a una comisión no te quita el derecho a intervenir en la plenaria. Así no lo dicen ni la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni el Reglamento Interior y de Debate. Entonces, y en segundo lugar, señalar que las intervenciones de los diputados y las diputadas de oposición no representan la opinión ni comprometen la posición del Partido Comunista de Venezuela ni de la Alternativa Popular Revolucionaria. Con todo respeto, diputado. Con todo respeto. Dígame, presidente. Usted ha solicitado la palabra para emitir una opinión en este punto. Le agradezco, se ciña el punto, por favor. Así es, ciudadano presidente. Gracias, diputado. Así es, ciudadano presidente. Pero entendemos que como se nos negó anteriormente, debemos dejar constancia de nuestro derecho. Fuera de orden, diputado. Por favor, ciudadana secretaria, sirvas a leer el artículo 76 del Reglamento Interior y de Debate. Artículo 76. La infracción de las reglas del debate por parte de un diputado o diputada motivará el llamado de atención por parte de la Presidencia en función de restituir el orden y garantizar la fluidez de la sesión. En caso de que persistiera la conducta infractora y a solicitud del presidente o presidenta o de cualquier diputado o diputada, podrá privarse al diputado o diputada del derecho de palabra por el resto de la sesión y según la gravedad hasta por un mes, con el voto de la mayoría de los miembros presentes sin debate. Es todo, ciudadano presidente. Continúe, diputado, por favor. Gracias, señor presidente. Debería aplicárselo. Este... Lo primero que queremos señalar en este punto es que el Partido Comunista de Venezuela acompaña los acuerdos que hacen referencia o que se denominan acuerdos que constata y abierta el fraude a la Constitución, las leyes y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los acuerdos, porque una asamblea y la asamblea y la asamblea y la asamblea. Y la asamblea irrita adoptó en su momento. Nosotros acompañamos esas decisiones. Y las acompañamos, en primer lugar, hay que señalarlo, porque fuimos parte también de ese proceso. Participamos en el proceso electoral. En primer lugar, apoyamos la candidatura del presidente Nicolás Maduro Moros con base a un acuerdo unitario marco firmado entre el PSU y el PSB que el PSU y el gobierno no cumplió. Pero apoyamos esa candidatura. Y en consecuencia consideramos que eso es un proceso legal y es un proceso legítimo. Y que todas las autoridades que surgieron en consecuencia de ese proceso, así como de las elecciones también del 6 de diciembre, son autoridades legales, son autoridades constitucionales y son autoridades legítimas. Entonces, mal pudiera el Partido Comunista no estar de acuerdo con un proyecto de acuerdo, así se denomina, que reivindique la constitucionalidad, la legalidad de los poderes surgidos como consecuencia de las elecciones presidenciales y las elecciones a la Asamblea Nacional. Entonces, primera cuestión que quisiéramos dejar muy clara. Pero también quisiéramos señalar que todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha leído, incluso los puntos finales de los acuerdos, nos demuestran que hemos transitado un proceso de mucha impunidad. De mucha impunidad, porque a quienes señalamos hoy de responsables de haber actuado en los términos que recogen los acuerdos, de manera muy correcta, están en la calle. Están transitando por las calles de Venezuela. Están transitando a nivel internacional. Entran por los aeropuertos de nuestro país. Y en consecuencia, esa es la diferencia que también queríamos exponer. O sea, aquí hay responsabilidades en la actuación de esos señores. Y hay que señalarla. De alguna manera, los proyectos de acuerdos recogen en su parte final la demanda a la Fiscalía General de la República y a otras instituciones del Estado para que actúen en consecuencia. Pero es necesario señalar que ha habido esa situación de impunidad. Y por otro lado, nosotros queremos afirmar que el hecho de que hoy se esté llegando a estos acuerdos que apoyan la fracción mayoritaria de las actores de la oposición es porque aquí las dos grandes fracciones de la burguesía se han dado cuenta que no pueden aplicar el paquete, neoliberal, sino hacen una alianza. Fuera de orden, diputado. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Fuera de orden, diputado. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo correspondiente a el siguiente texto. Acuerdo que constata y advierte el fraude de la ley, la constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez del simulado acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018 mediante el cual se pretendió el desconocimiento de la autoridad que detentan los embajadores y embajadoras, jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, representantes y personal del Servicio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias.